Hola, si le aparece este mensaje de error, en definitiva, que antes de instalar algún programa de Microsoft Office debes de desinstalar productos de Office, en muchos casos resulta que ya lo habíamos desinstalado pero aún así sale una ventana con el mensajito de que no se puede instalar. Este problema se debe a que deben de desinstalar Office con esta herramienta, porque desinstalando por el método tradicional siguen quedando restos, e incluso con la mayoría de programas especialistas en desinstalación y eliminación de rastros de su web. La verdad, que esta solución tiene fácil arreglo. Vayan a la página que tengo en pantalla, a la cual pueden llegar desde el enlace que os dejaré en la descripción de este video. Hacemos clic en descargar, y luego instalamos la herramienta oficial de Microsoft que nos va a limpiar rastros de Office de cualquiera de las versiones que hayamos instalado en nuestra computadora. Doble clic en el archivo que hemos descargado para empezar a instalar. Es muy fácil, os muestro como por si hay algún problema. Si quieres, puedes avanzar el video para ahorrar tiempo. Os aparecerá una ventana como esta, explorando en lo más profundo de vuestro ordenador rastro de Office. Tardará bastante, en mi caso, casi una hora. No tienes que hacer nada, solo esperar. Al final os pedirá reiniciar y después ya podrás volver a instalar cualquier programa de la suite de Microsoft Office. Esto es ya después de reiniciar, no hace falta que instales ya, ni por este asistente, puedes cerrar esta ventana e instalar manualmente, o como le interese. Espero que os sirva y a haber ganado un me gusta. En cualquier caso, gracias por la visita.